Este es un pequeño gran disco original de Walt Disney, y yo soy la narradora de cuentos de Disneylandia. Voy a comenzar a leer cosas de viaje submarino. Ustedes pueden leer en su libro junto conmigo, y sabrán que hay que dar vuelta a la página cuando escuchen a Campanita, el Hada de Peter Pan, tocar sus campanitas así. Empecemos ahora. Nuestra historia comienza en el puerto de San Francisco. Hace muchos años, antes de que se inventara el aeroplano, una nave llamada Abraham Lincoln zarpó rumbo al sur. A bordo iban tres pasajeros. El profesor Arronax, su sobrino llamado Conceil, y Nesland, un experto arponero de ballenas. Los tres iban en busca de un monstruo marino. Muchos días llevaban en alta mar, cuando los sorprendió una tormenta. La nave se estremecía con el embate de las grandes olas. El palo mayor se rompió, y el barco comenzó a hundirse. El profesor Conceil y Nesland se salvaron en un bote salvavidas. En la mitad del océano, vieron algo que les pareció una isla. Aquello resultó ser un extraño submarino que flotaba tranquilo en aquel lugar. Los tres náufragos ataron su bote al submarino y subieron a cubierta. Temerosos de que el submarino se sumergiera, abrieron una escotilla y penetraron a la nave. Después de pasar por un pasillo, llegaron a un elegante salón alfombrado, en donde había un gran órgano y una fuente. Los recibió una foca llamada Snoopy y un hombre uniformado de oficial. Era el capitán Nemo del submarino Nautilus. El capitán los invitó a cenar una variedad de ricos alimentos marinos, que parecían ser carne y legumbres. Después de ponerse trajes de buzos, los tres visitaron una granja submarina del capitán, donde la tripulación cosechaba algas, betabeles marinos y pepinos. Conceil vio un barco pirata hundido y fue a explorarlo. Encontró ahí un arcón lleno de doblones de oro. De pronto, una gigantesca araña marina le cerró el paso. Pero Snoopy, la foca, se echó sobre ella y la hizo huir. Conceil aún estaba espantado cuando regresó al Nautilus y quería regresar a San Francisco de inmediato. Pero el capitán no quería dejar salir a nadie del submarino. Y cuando ancló en una isla, los encerró en su camarote. Ned y Conceil empezaron a hacer planes para escapar. Y mientras Ned revisaba los mapas del capitán Nemo, Conceil mantenía quieta a Snoopy, dándole a comer pedacitos de alga marina. Conceil puso mensajes de auxilio dentro de unas botellas que lanzó al mar con la esperanza de que alguien las encontrara y viniera a liberarlos. Algunos días más tarde, encontraron una tormenta tan fuerte como la que había hundido a la Bram Lincoln. Al sumergir el submarino a lo más profundo para escapar de la tormenta, éste chocó contra unas rocas que dañaron su fuente de poder. Cuando el daño se reparó, vieron que estaban a una profundidad jamás alcanzada por el hombre. Ahora podían verse los peces más raros del mundo. Unos eran largos, otros jorobados. Otros traían su propia luz a modo de linterna. Un calamar gigante atrapó al submarino en sus tentáculos. Vamos hacia la superficie, ordenó el capitán Nemo. El capitán y los marinos salieron a luchar contra el calamar. El capitán lanzó un arpón, pero no acertó. El calamar echó a dos marinos al mar y aprisionó al capitán con uno de sus tentáculos hasta dejarlo inmóvil. Los esfuerzos para liberarlo eran inútiles, mientras que el calamar lo acercaba a su enorme boca. Se levantó a cubierta, tomó un arpón y con gran habilidad lo lanzó. El monstruo quedó herido de muerte, hundiéndose en el mar. Ned se echó al mar y liberó al capitán, quien se iba al fondo entre los tentáculos del monstruo. El capitán agradeció a Ned el haberle salvado la vida y decidió dejar a los tres amigos en libertad. También les regaló a Snoopy, ya que con Sail le había tomado mucho cariño. Después de dar las gracias al capitán Nemo, partieron en uno de los botes del Nautilus. Un avío que andaba ya buscándolos los avistó y rescató. Alguien había encontrado una de las botellas con mensajes de Con Sail y Ned. Con Sail, el profesor Arronax y Snoopy regresaron a casa después de su gran aventura. ¡Gracias! Seguía noche y día, por las noches sobre su lomo me dormía. Una noche la ranota se durmió y una ballena que pasó con su cola nos hundió. ¿Con su cola nos hundió? ¿De un colazo nos hundió? Marinero soy y voy a contar un cuento sensacional de los mares que una vez crucé y a nado fue porque naufragué cuando me embarqué sin saber por qué en el puerto de Hong Kong. Ya por la mañana cuando despertó la rana la ballena perseguía a una sirena de un gran salto la ranota la alcanzó a la sirena rescató y a la ballena se almorzó. ¿A la ballena se almorzó? Bueno, creo que no más la saludo. Marinero soy y voy a contar un cuento sensacional de los mares que una vez crucé y a nado fue porque naufragué cuando me embarqué sin saber por qué en el puerto de Hong Kong. Con su papi nos llevó la sirenita hasta el fondo del mar muerto a su casita con la rana don sireno se casó y pa' celebrar ella muy feliz al mar muerto revivió. ¿Al mar muerto revivió? Sí, y hasta más agua le echó. Y ya solo yo me fui nadando hasta Hong Kong. Marinero soy, sí señor. Marinero soy, sí señor.